Con el objetivo de evaluar los instrumentos que se usarán durante el desarrollo del Censo de Población y Vivienda, fijado para el siguiente 23 de marzo del 2024, el Instituto Nacional de Estadística prepara el plan piloto que se ejecutará entre el 25 y 27 de marzo en Oruro, Chukisaca, Potosí y Beni. Vamos a llevar adelante con todos los instrumentos y toda la logística que implica el censo, la evaluación de la totalidad de los instrumentos que vamos a utilizar para el día del censo. En el censo experimental, dadas las lecciones aprendidas de esta prueba piloto, que para esto sirve, vamos a hacer las correcciones, modificaciones y o ampliaciones de todos nuestros instrumentos para ya poder optimizarlos y cerrarlos. El censo experimental está previsto para los meses de junio y julio de este año. El director ejecutivo del INE dijo que el trabajo es parte de las actividades programadas para este año con miras al censo 2021.